El viejo barco Él desde Curí andó con la hacienda Hasta que creció y cambió de escena Cuántos que se van, cuántos que volvieron Cuántos que al llegar, besarán el suelo De la arena de las, de la migratoria Tierra circular, de conversorias Ella desde el mar, el de entre los montes Luego en la ciudad, cruce de horizontes Fui lo enjuventar, búsqueda de cielos Para conquistar la tierra del sueño Alas de pingua, dientos de paloma Tiene el corazón que va tras aurora Cariño, adiós, mesa migratoria Tierra circular, de juntar historias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!